Zona de evacuación despejada La puta, por un segundo No uses el nombre del señor en vano No jodes, no Uf, 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 acá abuelo Y tanqueo A ver, quiero ver esa insta Tengo miedo de cagar la hueva A ver, quiero, quiero ver, con todo fe A ver, vamos a ver, vamos a jugar Fede, diosito Ya, ya, a ver Muy bien, Lushen A ver, estáfaso comito Estáfaso comito Ya, vamos a ver, he cambiado la ventana, pues la han cambiado un poco más a la izquierda No hay nada 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 Tengo otro fortaleado de ahí Aquí solamente es hacer que suelte sus armas de Lerf para que... Para que no me guste la lista A ver A ver yo si quiero ir mi chas Quiero ir mi chas No hay nada No hay nada ¿A dónde oí? De negro punchete. ¿Qué es eso, North? ¡No! ¡No! que puede ser que estas nubas venga se fue, rafido, rafido, rafido oh, Yoshi que se me cae Oh, Yoshi que se me cae oh, Yoshi que se me cae ¡Charo! ¡Ahhh! ¡Tire! ¡Tire! ¡Jajaja! 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 ¡Charo! ¡Charo! Se fue y se regresa de nuevo ¿Cómo? ¡Charo! 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 Yo yo lo saco. Pero hay unaняя Mazour. ¡Charo! Charo! Leговolo. ¡Ah! ¡ dididata! ¡aja í eso! ¡oh appears la idea! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que proteger a la pibes ¡Vamos, vamos, no agarras! Que es eso Meballo Si tuvieron un arma me haría este ayudaria Ya Cuidado Acá ya cubre el spam Vete, vete Uh, healer Excuse me Excuse me Creo que deberíamos ser juntos Llámenme una ¿Y ustedes son? Bueno, me alegra haber aclarado eso ahora ¿No fue mordido? No Estoy bien Estoy cubierto de sangre, pero no es mía Abre la pedra y te quédate aquí, pero no va a ser Voy a tirar la boca, borrón, voy a tirar la boca Qué pesca Algo Provecho ¡Suscríbete al canal! 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 Van por la puerta Oh dole la píldora al negro Hay una molly, atrás Encontrado a alguien La madre, pero el ruido bien jodido huevo No me rima 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 Se como que me quiere jalar pero no puede Lighten it up Hay una escopeta, hay una escopeta, una escopeta, una escopeta Heads up No p猜�ge la intuación por la madre Fuck that shit out Hey watch out Look out Nice Reloading That shit burns Going with machine gun aca hay una molotov por el contenedor por el contenedor molotov ah chucha chucha obrace por la molotov ah no si habia pero se lo hagan si si me le hiciste el cambiazo pues con el molotov ahi en la pipe que demorace otro pipe back up ahi moomer moomer y charge flot of the molotov get it get it no wow ya que te crees mio charge 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 me lo paso con los huevos donde esta? aca salten al autodinete esta es fireproof rs 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 Maniopito Cúrate hueonarrote Ana Ahí lo tengo yo, Ana es mi guerra Sin guerra todavía A Keital no? Le voy a pimpando más tarde La madre Si no sale por ahí es porque sale por la... Ah, cierto, va a salir por ahí La cauca de mi paca ¡Look out! Reconozco este ¡Todo el malhotop! ¡Aquí está cerca! ¡Tang, tang, tang, tang! ¡Tang, tang, tang, tang! ¡Tang! ¡Tang, tang, tang, tang! Primero recarguen, 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 recarguen todos los armas Mejor me curo porque si nada voy a quedar armado, cojo Mejor me curo porque si nada voy a quedar armado ¡Ah, está por allá está lanzando carritos como hembra! ¡Ah, está por allá está lanzando carritos como hembra! ¿Qué es el Charger? ¡Ah, está por allá! ¡No! ¡Vamos aquí, tang, tang! ¡Vamos aquí! ¡Aaah, en la tata! ¡Vamos aquí, chaval! ¡Vamos aquí, chaval! eso es un tank Dios esa cosa es enorme agarren sus armas hay mucho que matar la madre ganda 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 ayúdalo ayúdalo pero no te hayas curado no te hayas curado weon si no seria gasto de botiquí no, nada para ven aquí ven acá ven Josh no hay mucho tiempo tomes las armas suban y les explicaré todo yo creo que este diario que dice witaqui ya habrás a pelarme ya tienes que ir en el room iré al grano te pierdo las bocas y no despejaré el camino hasta que no las tengas así que vayan no entiendes eso el hombre necesita el mas malo soy oiga en la calle este arma de counter strike no vaya se llegaron no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy sacando toda la kurda, ¿verdad? Usted es ñ a timer Arrana and take it we just where are you shooting ¡Gracias! ¡Gracias! Ah ¡perdón perdón perdón pensé que no está bien, pensé que no está. ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Chain saw here! ¡Chain saw here! ¡Chain saw here! ¡Chain saw here! ¡Det're coming! ¡get up! ¡Get up! ¡Get up! ¡Stop coming! ¡Today damn it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sniper Rifle! ¡Suscríbete al canal! 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 A la piso, a la piso la tina de dos, eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy por aquí! ¿Dónde? ¿Arriba? Creo que sí, arriba No, va ¡Oh, I got hit! ¡I'm burning! ¡Gosh! ¡Reloading! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Como ahora, serio! ¡Como man, no es más divertido! ¡Tengo un Pipe Bomb! ¡Hey, estoy en Reload! ¡Chucha, el Charger era para las escaleras, gudón! ¡Digga, la Pipe! ¡Aquí te pides era! ¡No, no, no! ¡Bien, Katoomba! ¡Bien, Katoomba! ¡Katoomba! ¡Bien, Katoomba! ¡Bien, Katoomba! ¡Bien, Katoomba! ¡Bien! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Bien, Katoomba! ¡Bien, Katoomba! a ver si echarle este bot nunca y negro, no entiendo, creo ah, tanto como el bot casi, casi que es blanco y negro está ahí listo están ahí dos veces, creo ¿porque siempre es negro? ¡Chau! ¡Ahhh! 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 ¡Watch out! ¡Ballacar! 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 ¡No! ayo perdón, la gente iba a ir por aquí no 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 ala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No busquen más, porque yo tengo uno muy bueno. Escuchen, ven ese post. Dice que puedes tomarte una foto con el... Lo único que tenemos que hacer es... Me gusta esa idea, pero yo conduzco. Yo creo que el tipo al que se le ocurrió la idea debe conducir el auto. Qué viatecito divertido será este. Tan pronto se abren las puertas, corran en chino ir a buscar gasolina. ¡Llegamos a gasolina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sniper para mí! ¡Seguai, we got guns! ¡Agarre un bidón! ¡Seguai, we got guns! ¡Seguai, we got guns! ¿Vale a la verdad? ¡Agarre un borde! ¡Agarre un borde! ¡El borde de aquí! ¡No! ¡No! ¡Señor! ¡Somker! ¡Somker! ¡No! ¡No! Aquí hay un palo de golf Oh, carajo Mada, venga, venga hay un boendón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!